Creadores de conciencia Creadores de conciencia es una iniciativa de BKV que nos abre los ojos a la realidad a través del fotoperiodismo. Una puerta abierta que pretende mostrarnos lo que nuestros ojos no ven a través de la recopilación de la obra de 40 fotoperiodistas. Un homenaje por arriesgar sus vidas detrás de una cámara para transmitirnos la realidad con el único lenguaje de sus imágenes fotográficas. Esto nace de una idea de BKV que quiere hacer una exposición, una colección de fotógrafos de prensa. Hemos querido recoger lo que es un auténtico dibujo de los problemas que atañen a toda la sociedad en el mundo, representados a través de la mirada de estos 40 fotoperiodistas. El motivo de la exposición Creadores de conciencia es el 20 aniversario del programa de responsabilidad social de BKV. Cada una de estas imágenes apunta como nosotros a problemas universales. Son auténticas declaraciones de solidaridad para provocar que las conciencias individuales despierten. Para mí ser fotoperiodista o fotógrafo creo que es algo que uno lo es todo el día, todos los días del año, todas las horas. Es una profesión que cuando llegues a casa dejas de serlo, dejas la cámara en un sitio y ya no lo eres, sino que eres fotógrafo todo el día. Que empresas como BKV hagan exposiciones como esta es muy importante porque acercan el fotoperiodismo a las salas, a las personas. Creo que es un reconocimiento a la labor del fotoperiodista, pero sobre todo a las historias que día a día contamos alrededor del mundo. Está tan cargada de detalles y cada fotografía es tan profunda que requiere tomársela con calma. Es un homenaje a los profesionales del fotoperiodismo que con su gran trabajo señalan, documentan, denuncian y nos hacen crear conciencia a todos de los problemas que vive el mundo. Música Gracias por ver el video.